Yo te doy mi corazón, puedes matarme si quieres Yo te doy mi corazón, pero mira que estoy dentro Y si me matas te mueres Hay del mismo remordimiento Yo te doy mi corazón, puedes matarme si quieres Y si te doy mi corazón, puedes matarme si quieres Y si te doy mi corazón, puedes matarme si quieres